La solicitud no las hace la Junta de Condominio del Edificio Lucía y también está relacionado con los inquilinos en el condominio. Ellos quieren saber de qué manera se puede conseguir, cuál es el procedimiento para conseguir que un inquilino cancele la cuota de condominio a la cual está obligada. Y nos hace alguna descripción de ese caso. Nos dice, los miembros de la Junta que nos escriben, que el inmueble al cual ellos hacen mención tiene varios tiempos de arrendado, más de ocho años de arrendado, que al principio el propietario era la persona responsable de hacer el pago del condominio, pero desde hace un año el propietario dejó de cancelar. Ellos han intentado la cobranza al propietario y el propietario le ha explicado que de aquí en adelante es responsabilidad del arrendatario. Y entonces tienen cuotas no solamente ordinarias sino cuotas extraordinarias, especiales, por algunas reparaciones que se han hecho en el inmueble. Y esa deuda que arrastra el propietario o el inquilino en este caso, genera un gasto. ¿Cuál es el argumento que establece el inquilino para pagar? Que el recibo de pago debe venir a su nombre. Que si él no paga, si no expone eso a su nombre, como se lo sugiere un abogado, él se niega a hacer esta cancelación. Entonces ellos quieren saber qué debe hacerse para obtenerse este pago correspondiente. Y esta pregunta tiene como tres partes, tiene tres elementos. La primera que tenemos que atender es que la obligación de pagar las contribuciones que deben hacerse de los gastos de un inmueble conformado al condominio le corresponden al copropietario. Así lo establece la ley. En el caso de la ley de propiedad horizontal, así lo establece. Y en el caso de la ley de arrendamientos inmobiliarios, establece que es una obligación del propietario y no del inquilino. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces no podemos exigirle al inquilino el cumplimiento de una obligación que no le corresponde, aun y cuando ellos en forma privada y en contra de la ley hayan llegado a ese acuerdo. Porque hay momentos en que ellos, que tal vez los cánones de arrendamientos estén regulados y verbalmente propietarios e inquilinos hayan acordado que los gastos de condominios sean cancelados por el inquilino. Es ilegal, pero en la práctica suele ocurrir. Entonces en este caso estaríamos de querer hacerlo el inquilino y de querer cumplir con ese convenio privado, aunque es ilegal, estaríamos hablando del pago hecho por un tercero, de una obligación que no le corresponde. Pero en la cual tiene un interés legítimo, porque realmente tiene un interés legítimo y actual de que las reparaciones en su edificio, en ese edificio se puedan hacer y que el edificio se mantenga en buenas condiciones porque justamente recibe y habita en él. Entonces, así como que vamos a pensar que el propietario no está, se murió, se encuentra en otro lugar y el inquilino decide pagar por el tercero, subrogarse en el lugar del deudor ese pago de su obligación. ¿Pueden hacerse pagos por los terceros? Sí se pueden hacer pagos por los terceros. Pero el tema es que el recibo no sale a nombre del inquilino, el recibo sale a nombre del inmueble, que es realmente quien tiene la deuda. Lo que yo sí le sugiero es que al momento de pagar, porque el aviso de cobro sale a nombre del propietario del inmueble, al momento de pagar el pago se haga a nombre del propietario, pero se haga una nota donde diga que ese pago fue efectuado por el ciudadano fulano de tal, cedo de identidad de tal, mediante esta forma de pago. Si lo hizo vía transferencia, que anexe la transferencia y se deje constancia que se hizo el pago por un tercero, que fue con el patrimonio del inquilino, para que él pueda a su vez reclamar o pedir el reembolso de esos gastos al propietario. Entonces creo que vamos a simplificarnos un poquito más. Decirle al administrador del condominio, elaborar una nota por la parte de atrás del recibo, donde indique que el pago, por quién fue recibido el pago, bajo qué tipo de transferencia, si es un cheque, no sé si ahorita se siguen usando los cheques, que pueda dejar el cheque hecho por él a nombre del condominio directamente, que saque copia, si es transferencia o depósito también, que demuestre de dónde salió el dinero y quién lo pagó. Y que el administrador deje constancia que fue recibido de parte del inquilino. De esta manera, el propietario pudiera pedir el reembolso, pudiera no, puede pedir el reembolso al copropietario, porque demuestra que fue él quien pagó la obligación. Y esto dejarlo por escrito a la administración, dejar la constancia de la administración. Y la otra es que si está una autorización por parte del propietario, pues bueno, que pedirle al inquilino que le pida al propietario esa autorización. Es decir, bueno, una autorización donde faculta al inquilino a pagar por un tercero y que él va a reembolsarle el dinero que él tenga. O sea, cualquiera de las dos alternativas puede ser viable. Lo único que es que hay que dejar constancia claramente quién es el que está pagando, para que quien paga, pues pueda reembolsar, perdón, pueda pedir el reembolso de la cantidad adeudada. Esa es la recomendación que le hacemos en este caso a la Junta del Condominio del Edificio Lucía para que pueda resolver este tema y recibir inmediatamente el dinero que tanto necesita para las reparaciones del edificio.